Los jóvenes están de moda, todo el mundo quiere ser como los jóvenes, entenderlos, pero la realidad es que las normas no están hechas para que los jóvenes entren al mercado. Pero los jóvenes no están solos, la Fundación Princesa de Girona, el programa La Padrina, los mentores, nosotros que estamos aquí también queremos ayudaros. El ambiente, la gente, los mentores, las empresas, la imagen institucional de la Casa Real. Se ve que hay un apoyo institucional para que los jóvenes empecemos un poco a darle sentido a nuestra vida. Probablemente las personas más adecuadas para entender la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora mismo son los jóvenes. No os limitéis solamente a lo que habéis estudiado y reflexionad en todo lo bueno que tenéis porque las compañías estamos buscando más allá de lo que ponen en el currículum. Han salido bastantes cosas como la precariedad de algunos empleos, la necesidad que tienen las empresas de incorporar talento. La manera que he conseguido yo llegar a mis objetivos es aprendiendo el que más sabe. Para nosotros es muy importante que se demuestren también unas ganas de trabajar en equipe porque en digital no se puede estar individualista, todo se hace en team, en equipe, en colaboración. Es una dosis de adrenalina, de inspiración, de qué quieres hacer, encuentras muchísimas ideas también. Básicamente es algo bastante motivador. Vamos a hacer parejas. En esas parejas lo que va a pasar es que os vais a entrevistar. Cuéntame tu mejor historia de trabajo en equipe. Un momento del que te sientes orgulloso. Lo principal que se va a conseguir con todo esto es que estas personas se den cuenta de que saben mucho más de lo que saben. Van a aprender de los demás y se van a dar cuenta que desde la práctica, desde las historias, desde los mejores momentos, van a poder encontrar qué es trabajar en equipo. Hicisteis al final de traductora, de portavoz, de mediadora, tanto con todos los trabajadores del campo al trabajo como con los voluntarios. Para trabajar en equipo yo creo que sí que hay que saber qué quiere la otra persona, cuáles son sus aspiraciones. Cuanto más conoces a un equipo, más fácil es trabajar con él, más fácil es sincronizarse y más fácil es desarrollar un buen trabajo. En ese momento y en esa empresa y en ese proyecto. Me llevo de esta jornada esa fuerza y seguridad que tengo de que realmente puedo conseguir algo mejor. Desde luego muchas ganas, muchas ganas de hacer cosas. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son mis valores? Si nosotros estamos convencidos de que somos tíos simpaticísimos y nadie cree que la simpatía es un valor que nos defina, no es que no seamos simpáticos, es que nos estamos comunicando bien o que quizá ese no es nuestro valor primordial. ¿Cuál es el kit? No os podéis engañar, cada uno de nosotros sabe cómo es, lo que nadie sabe es cómo comunica. Y es aquí donde aparece la discrepancia. Ha sido una experiencia muy gratificante, te das cuenta de que hay muchas cosas que desconocías o que das por hecho que sabías y creo que realmente no es como tú pensabas. No vas a crear un contexto de confianza inmediatamente, tendrás que tener conversaciones, tendrás que preguntar y poco a poco irá pasando la relación de colaboración. Cuando la relación no fluye, bueno, es ver nosotros mismos también que estamos poniendo ahí. A veces ellos tampoco se acaban de comprometer con el proceso. El mentor a veces está acompañando a estos jóvenes partiendo de creencias que quizá son más de nuestra generación que lo que los jóvenes necesitan en este momento. Y aquí es un espacio de autorreflexión a ver los procesos que ellos ya han hecho, qué les está sirviendo y qué no les está siendo útil. Con mi mentora, la verdad que estoy trabajando, estoy súper a gusto, me está dando un bagaje de información importante a nivel profesional que le puedo sacar muchísimo provecho. La verdad es que la experiencia está resultando extremadamente enriquecedora para mí y ojalá la vuelva a repetir en otro año. ¡Gracias!